Cuando estabas junto a mi Nuestra luz era celestial Y que mas podría pedir Encontré la felicidad Y sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y como dueles Mientras pienso en ti, lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Me dueles